Buenas tardes queridos amigos del canal Santiago Almacena En esta tarde estaremos presentando un nuevo video Basado en la obra del Señor que está haciendo en Santo Tomás Chontales Donde los pastores Ismael Flores y Juanita de Flores Estuvieron presentando al Pastor General Augusto César Marenco La obra que se está llevando a cabo en la zona de Santo Tomás Chontales Tenemos entrevistas exclusivas con el Pastor General Augusto César Marenco Y los pastores Juanita y Ismael Flores Esta vez estamos acá con un grupo de amigos y hermanos evangélicos Entre ellos es el Pastor Augusto César Marenco del Centro Apostolar Cristiano Nicaragüense Él se ha movilizado esta vez hasta esta zona para establecer o aperturar una nueva obra en este lugar En donde también van a quedar instaurados como pastores locales Nuestros hermanos acá presentes pero primeramente vamos a escuchar las palabras del Pastor Marenco Gracias, gracias al canal, gracias a todos por la bendición de darnos la oportunidad de poder compartir esta noticia positiva para esta nación Cada semilla que se siembra es como un árbol que se transforma en 10, 20, 50 y que trae mucho bien a la comunidad, a la sociedad y a los pueblos, a las naciones Hoy estamos aperturando precisamente una obra y aquí estamos con los siervos, los pastores Juanita y Ismael, Juanita Que han estado con esa gota de agua que cae ahí Y que va haciendo el efecto positivo Y hoy estamos contentos también porque estamos en esta fiesta Y en este mover del Señor para traer a este lugar de Santo Tomás Una nueva iglesia, una nueva obra Todos sabemos que la iglesia no es la estructura Que la iglesia son las personas, somos las personas de la palabra eclesia O en el término eclesia, lo que conocemos nosotros que es la iglesia Que se compone de dos términos espirituales y bíblicos Exalir y Caleo juntar Dios nos llama y nos junta como un pueblo Así que felicito a los siervos y que Dios los use Y gracias a todos por la bendición También de ser parte de esto cuando usted de hecho es parte de esta bendición espiritual Muchísimas gracias Pastor Esas eran las palabras del Pastor Augusto César Marenco Bien, vamos a hablar ahora con los nuevos pastores locales Acá en el municipio de Santo Tomás En el barrio Las Lajitas Así que queremos conocer de primera mano sus impresiones Sus proyecciones y el mensaje que traen para la población Bien, 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 bien Ella es de gran apoyo, de gran ayuda en este anhelo Pues como decía nuestro amado Pastor Estamos levantando la obra del ministerio apóstol a Santo Cristiano Y a nosotros nos ha marcado una palabra en la escritura, en el salmo 84 en su versículo 4 en adelante dice que las personas que habitan en la presencia de Dios lo que tienen en Dios la fuerza y en cuyo corazón están los caminos de Dios, o sea que toman la obra de Dios como parte integral de su vida dice la Biblia que Dios convierte a esas personas en agentes que cambian lágrimas y gozo y dice que cambian lugares de maldad y luz, porque eso es lo que hace el Evangelio, creemos que el Evangelio en esta ciudad trae transformación y venimos con una visión de traer transformación integral a toda la ciudad y la región a las ciudades de Chontales las ciudades de Santo Tomás, perdón y la región de Chontales, porque eso es el Evangelio el Evangelio llega al corazón de los hombres y cuando el corazón de los hombres son cambiados, todo cambia todo cambia, y el Evangelio es cambiado correcto, tenemos el sentido que el Evangelio es integral y cuando hablamos de integral es para el hombre, es para la mujer es para los hijos es para toda la familia en este aspecto papel fundamental de la mujer Amén nosotros como Ministerio Apostolar somos un Ministerio que va maravillando va maravillando, va llegando somos un Ministerio que hace conexión trabajamos con algo que se llaman grupos familiares en otros lugares le llaman celda entonces nosotros vamos llegando a predicando la Palabra en las Buenas Cuevas como decía el Pastor sembrando esas semillas a los núcleos de los hogares somos un Ministerio, verdad que no andamos viendo las dificultades sino lo que Dios puede hacer en el campo no decir las familias que nos han llamado como decía el Pastor la palabra esclarecía viene del término humano la Iglesia somos nosotros los que nos conforman las personas entonces el llamado es a las familias en el San Jesucristo correcto me gustaría también que ustedes hicieran la invitación de los días que van a estar atendiendo que van a ver servicio para que las personas que están viendo esta noticia el día de hoy puedan conocer, verdad de primera mano y decir ok, yo quiero visitar la Iglesia pero ¿a dónde voy? entonces que ustedes les ofrezcan esa opción Amén algo que quiero resaltar es que nuestro trabajo más involucrado es el grupo familiar le llamamos nosotros ¿en qué consiste el grupo familiar? son familias que prestan su hogar en una pequeña iglesia en el cual a través de esos grupos familiares infelizamos a los vecinos y los invitamos y los llevamos a escuchar y a conocer la palabra de Dios a través de ese trabajo ya hay ocho hogares de ocho familias en este barrio han prestado su casa y estamos trabajando acercándonos al vecino al que tiene necesidad espiritual al que está enfermo al que está necesitado ¿cuál es que eso hace el Evangelio? llegar al que necesita la palabra el Señor Jesús dijo yo venía a buscar a los enfermos para sanarlos y eso hace la labor de la Iglesia en cuestión del templo nosotros todavía no tenemos un templo pero sí hoy estamos haciendo un culto como se está haciendo unas tomas ¿verdad? a través de este canal donde estamos inaugurando el terreno donde vamos a levantar nuestro templo la dirección de este terreno para los que conocen Santo Tomás es del monumento del barrio de la Laginta dos cuadras a Lorena dos cuadras al sur media vara dos veinte varas por todas a Lorena ahí estaremos levantando nuestro templo próximamente a más tardar el mes de mayo ya tenemos levantado la parte principal del templo donde vamos a estar congregándonos de una manera general a través del pueblo que tenemos los días miércoles y los días domingos pero mientras seguimos con los grupos familiares por eso es que si usted vive en Santo Tomás usted dice a mí me gusta me gustaría que me hiciste mi casa yo quiero abrir las puertas de mi casa para un grupo familiar nos vamos a dejar nuestra información ¿verdad? entonces aquí podemos dejar un número de teléfono aquí Tomás usted puede llamar al número ochenta y nueve cero nueve cero nueve cincuenta y cinco repito el número es un número ochenta y nueve cero nueve cero nueve cincuenta y cinco usted puede ubicarnos ahí en nuestro whatsapp en nuestro número telefónico y también en nuestra página de facebook ministerio apostolar centro cristiano Santo Tomás para cualquier oración que usted necesita cualquier visita estamos a la orden para llevar la palabra y la bendición de Dios hasta su lugar primero que consejería todo lo que tenga que ver consejería matrimonial de hecho nosotros nos dedicamos precisamente a la familia por eso nosotros llamamos a esas reuniones pequeñas iglesias de la casa o grupos familiares ¿verdad? donde nos acercamos al peñado nos acercamos al sobrino nos acusamos a todos porque la palabra del señor dice ir y predicar el evangelio a toda criatura esa toda criatura significa que no hay acepción de Dios todos necesitamos del evangelio y los brazos están abiertos para todo hombre en el nombre de Jesús para la salvación de sus santos muy bien muchísimas gracias por sus declaraciones me gustaría que ustedes repitieran sus nombres para que las personas que miran estas noticias ya puedan irse familiarizando ¿verdad? como ustedes imagino que puedan ir ya con confianza dirigirse y decir el hermano la hermana o el pastor la pastora mi nombre es Juanita de Flor como les decía el pastora dejamos el número de contacto y la página de seguidores la fanpage para que nos sigan cualquier oración y nosotros queremos quiero antes de terminar nosotros tenemos ocho grupos familiares estamos trabajando en el barrio San José barrio Santino barrio Palca Santa estamos trabajando en la jeta y cualquier contacto que ustedes dejen para visitar mi nombre es Ismael Flores Campos yo soy pastor delegado del ministerio apóstico de la cobertura de nuestro pastor general José San Marín el pastor fundador de este ministerio que está originado en Managua de hecho este ministerio es un ministerio nacional que se ha extendido por toda Nicaragua y muchos países incluso ella es mi esposa ella es mi hermano derecha hasta ahí las pastoras Juanita Flores estamos para servir para cualquier necesidad consejería oración estamos para llevar el mensaje y la palabra de Dios está suave